Vámonos, león. Mira, se viene y está para acá. Pero vete por allá para que te monte. Vete, corre. Vente. Vente, mira. Vente, vámonos. Vente, vámonos. Dale, prende el carro. Y nos vamos. Vente, nos vamos. Papá se llevó la llave. Ahora no nos podemos ir. Nos vamos. Vamos, da un beso. Ay, qué rico. Nene, nene, mame. Papá se fue, eso quiere decir. Está en la puerta, señores, señores. Esperando que papá salga. A ver si prende el carro. Estas son las historias de León. Papá, León te está esperando en la puerta. Está en la puerta. Papá. Llámalo, llámalo. Guau, 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 guau. Llámalo. Llama a papá. Para que te abra la puerta. O te prende el carro para irte. ¿Quieres? Mira, papá. Ya yo me acomodé, papá. Ya me acomodé. Ya me acomodé. Mire. Mire aquí. Vente. Vente, chico, papá. Vente, chico, papá. Ay, calla. Mira, chico, papá. Me dan la cara con rabos. Ay, chico, papá. Caramba. Vamos a sacarle un asiento. ¿Ah? ¿Qué ha hecho acá? Ay, chico, papá. Calla. Calla. No, 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 no. Calla. Qué poca vergüenza. No, 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 no. Poca vergüenza que hay que montarse en el carro otra vida. No, 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 no. Hasta que uno llega. Para que... Una vueltita, una vueltita, una vueltita. Para darle una vueltita al manganzón este. Vamos. Una vueltita al niño de papá. Hay dos cosas que me comento sobre eso. Una. Voy a sacar la mano de ahí. Yo leo los periódicos todos los días, como usted los lee. Una vueltita al papá. Ay, una vueltita al nene de papá. Ya, le diste pa'lante y ya le he dado. Sí, le he dado. Ahí estamos. Ahí estamos llegando ya, papi. Mira, estamos llegando, papá. Mira, llegamos. Ya llegamos, oíste. Ya. 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 Ya ahora. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿No te quieres bajar? ¿Dónde vamos? Dime. ¿Qué hago con mami? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya qué hago con mamita? ¿Ah? Sí. Abre la puerta para bajarnos. Dale, bájate. Oh, año. Ay. Sí. No tenemos que bajar. Oh, año. Dale. Oh. Dale. Bájate. Vete con papá. Vete con papi, vete. No, no con papá, venga, che. Venga, che. Venga, che, con papi, venga, che. Vete con papá, viste. Viste, corre. Ay, con papi, caramba.